A propósito que en este mes inicia el ciclo escolar 2021, los padres de familia deben preparar a sus hijos fijando metas y sobre todo en aquellos niños que van por primera vez a un aula de clase, recomiendo el escritor nicaragüense Sergio Bustamante. Por ejemplo, decirle al niño a la niña, vas a tener tu primer día de escuela, por ejemplo, para los que van a empezar totalmente y contarles un poquito de lo bonito que es llegar a ese día donde van a ver otros niños y van a jugar y van a aprender y el niño ya se hace ideas porque el niño imagina muchísimo, así que no hay que darle a eso pues realmente como poco valor, hay que contarle. Al niño que ya está en escuela y que ha estado habituado al colorear, al leer cuentos, los que ya leen, etc. Entonces ya también hay que encaminarlos un poco a eso y no es que vamos a dejar que pasen todo el día viendo televisión, lo que es muy común en estos días. Sin embargo, lo que podemos ir haciendo entonces es, a ver, vamos a jugar un ejemplo a la escuela porque ya vas a regresar y yo quiero que practiquemos y lo sentamos al niño un ratito del día para planificar, por ejemplo, ese momento de escuelita en la casa, ¿no? En el que quizás van a tomar un cuento y lo van a leer o en el que van a practicar una caligrafía o unos trazos, pero sí hay que poner mucha parte de uno como adulto porque si no es así, el niño no tiene una gestión de su tiempo ni piensa en productividad, lo que piensa es solo jugar, lo cual está bien, pero para que no sea una experiencia demasiado, bueno, en el caso de los chiquititos, traumática, el ir a la escuela por primera vez o aburrida, para los más grandecitos, lo importante es ya ir encaminándolo a través de estas acciones. Bustamante también dio a conocer otras alternativas que deben ser incluidas dentro de dicha preparación. Algunos colegios o preescolares, aunque no están en clase, ya están abiertos funcionando la parte administrativa. No me parece descabellado que si lo que queremos es habituar a nuestros niños y acompañarlo en este proceso, yo le recomiendo que si usted ya tiene una escuela o un preescolar donde él va a ir a estudiar o ella va a ir a estudiar, es que vayan a visitarlo días previos a que se abre oficialmente y llegan todos los niños. Y esto me va a decir, ¿a qué se debe? Bueno, es muy sencillo. Podemos pedir ese permiso para poder acompañar al niño y contarle también de la experiencia que va a vivir en esos días ya cuando entre. Según las autoridades del país, el inicio del año escolar 2022 será el próximo 24 del presente mes. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.